El tema de ellos pasa, ellos quieren un presidente, para que el presidente le diga al Congreso la aprobación. Entonces eso... Y ellos quieren ser el Congreso con presencia en todo el departamento. ¿Cómo es la finalidad? Claro. Y yo, ministro Ayala, y hablando de bolsa. Yo le expliqué, lo que pasa es que el problema es la... Yo lo que quería era que ustedes, como usted, se informen con lo de nosotros. Bueno, muchísimas gracias, señor gobernador, por acompañarnos. Gracias al alcalde por abrirla. Iba a mandar de manera inmediata un apoyo para acá. Y aquí está la respuesta a la ONG, que ha sido seleccionada. Para agradecerle a cada uno de ustedes por acompañarnos, a Marco Reyes, que es regional de Guía de Familia, a parte del Cienciano. Todo el equipo que ha asignado al departamento de Santa Barbara, y la verdad que nos sentimos fortalecidos con las decisiones del presidente. Familias que perdieron sus viviendas. Hoy, hoy estamos viendo la disponibilidad, la disposición y el trabajo del equipo del presidente. Pero también, esa decisión fuerte y oportuna del presidente de decir, no están solos. Y hoy se está cumpliendo el no estamos solos con este equipo que nos ha enviado acá al municipio de Ilamo. Agradecerle al gobernador, que ETA y OTA lo estrenó, pero en tiempos difíciles es cuando se fortalecen las capacidades de un individuo. Yo creo que todos hemos aprendido a tomar decisiones en beneficio de las familias. Hoy me acompaña el compañero Toño, que es parte de la Procuración Municipal, nuestro agradecimiento. Mi acción, ubicada en un área de 23. Para hacer una urbanización, debe de llevar agua potable y las cajas donde las viviendas se van a conectar. Además de energía, que eso sí le pedimos al presidente que nos ayudara. Sí, hacer un proyecto y que ellos lo... Sí, pero eso yo no lo veo complicado, eso es fácil. Decía que... 50. Luego nosotros construimos a través de un programa con CEPUDO, que es mi historia. Nueve viviendas. ¿Usted que sabe inglés? CEPUDO, CEPUDO. Tenemos disponibles los bloques, que debemos de empezar de inmediato con los otros 60. Los materiales, yo les pidiera que fueran de la localidad, la mano de obra local. Eso es obligatorio. Eso es obligatorio. CEPUDO, 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 C gobernador el programa de atención operaciones tan solos hoy con un programa de vivienda en hilama santa bárbara efectivamente el día de hoy estamos en hilama santa bárbara como una respuesta inmediata del gobierno del presidente hernández se van a construir 66 viviendas en este sector bosque de santa lucía que aquí cerquita en la periferia de hilama y como le repito a la gente afectada por los huracanes del paso los huracanes esta yota y se hizo la supervisión al proyecto que cumple con todas las expectativas que tenemos así que ya muy pronto se van a comenzar a construir estas 66 viviendas para todas las personas que quedaron damnificadas con el paso de estos huracanes en hilama santa tengo entendido que empiecen esta semana que viene así es correcto el presidente estuvo visitando aquí el día jueves pasado y ya hoy miércoles ya vinieron las fundaciones encargadas de la ejecución del proyecto así que esperamos comenzar ya el día lunes con la construcción y en el menor tiempo posible tener las listas para ser entregadas a los beneficiarios el alcalde de hilama agustín muñoz ha sentido que la respuesta para el problema de vivienda ha sido rápida usted también ya ha estado trabajando en este lugar de bosque de santa lucía en hilama bueno definitivamente que estamos muy alegres por las familias que han perdido sus viviendas ya que en menos de 40 días el presidente ha tomado a bien y ha sido muy ágil en ponernos a disposición estas empresas que vienen a construir las viviendas somos el primer municipio en el departamento de santa bárbara ya serán atendidos ya que contamos con el área y con todos los licenciamientos para la construcción de un proyecto habitacional este proyecto habitacional denominado bosque de santa lucía cumple con toda la normativa para que mi ambiente nos otorgara la licencia operativa para la construcción de vivienda y en ese sentido nosotros estamos alegres por las familias que hoy les estamos devolviendo la esperanza de una vivienda digna más de 60 familias me imagino que más de 300 personas y un proyecto muy agradable y seguro definitivamente un proyecto en una zona segura en una zona de atractiva que cumple con todos los beneficios que debe de llevar una vivienda digna como es el sistema de agua potable alcantarillado sanitario y indudablemente que el servicio de energía eléctrica que hemos estado haciendo los estudios para poderlo tener disponible también una vez que las viviendas se construyan y que esta familia se puedan trasladar a este lugar te ha dado daniel quijada sedis dando respuesta por medio de la operación no están solos en hilama santa bárbara claro estamos cumpliendo con la instrucción del presidente de juan orlando hernández después de la visita y luego de que fueron afectados con eta y otra entramos primero llevando el alimento a las familias más afectadas y luego a través de guías de familia hemos hecho el levantamiento de fichas a las familias que perdieron su vivienda en su totalidad y hoy pues estamos aquí acompañando las ong que han sido acreditadas a esta zona al municipio de hilama para empezar lo que la ejecución de la construcción de las viviendas que hoy estamos supervisando ya en campo lo que son los planteles y que reúnen las condiciones desde luego para poder hacer una ejecución ya real en tiempo y forma verdad de la instrucción de presidentes que estas familias ya iniciando el año 2021 ya tengan donde poder alojarse a ellos importante generación de empleo fortalecimiento de la economía local todo lo que trae este proyecto de vivienda acá claro de luego esa ha sido la dinámica del presidente juan orlando hernández crear oportunidades locales y esto pues dinamiza lo que la economía en cada lugar verdad y la mano está solo en este sentido operación no está solo le dice al al municipio de hilama por parte del presidente joven orlando hernández y hoy que me toca que representar a la ministra del ingeniero soy la pues como se dice estamos trabajando de la mano de toda la gente afectada llevándole respuesta llevándole alimentos y ya iniciamos ahorita con lo que es la construcción de viviendas y posteriormente estaremos visitando más municipios en el departamento de santa barbara y desde luego nuestras labores en todo el país atendiendo la emergencia que la institución del presidente hernández nos ha instruido a todos nosotros